Emilio empezó a trabajar muy pequeño cuando iba. Estoy muy agradecido con Pablo porque evidentemente sé que estoy donde estoy gracias a él. Es un jovencito de 18 años en el cual yo lo lanzo, yo lo apoyo. Durante estos 9 años, 10 años de carrera, pues fue el que estuvo atrás de mí como productor. Emilio Osorio es un joven actor que principalmente, en vez de su talento, él es conocido por ser hijo de Nurka y del productor Juan Osorio. Al parecer, fue este mismo quien pagó una enorme cantidad de dinero para que su hijito pudiera aparecer en uno de los reality shows más famosos del momento llamado La Casa de los Famosos. Y es que él sabe perfectamente que esto impulsaría bastante la carrera de Emilio. Lo raro es que este momento llega al mismo tiempo que empezaron a surgir muchísimos rumores de que Emilio en realidad no es hijo de Juan Osorio, sino que su verdadero padre es nada más y nada menos que Bobby Larios. Hace no mucho tiempo, Emilio Osorio anunció que él acababa de romper toda relación laboral con su padre. Incluso le pidió a los medios de comunicación que ya no le llamaran Emilio Osorio, que solo lo llamaran Emilio, pues estaba un poco cansado de que lo conocieran por ser el hijo de... Y aunque en su momento muchas personas se alegraron, otros dijeron que sin la ayuda de su padre, Emilio simplemente iba a enterrar aún más su carrera. Emilio empezó a trabajar con tan solo 10 añitos, cuando apareció en el melodrama titulado ¿Por qué el amor manda? Sin embargo, hizo un gran papel en la telenovela Mi marido tiene familia, pero definitivamente él y su historia, al aparecer con un personaje al cual le gustaban los hombres, una pareja que hasta la fecha ha dado mucho de qué hablar. Muchas personas aseguran que Emilio siempre estará bajo la sombra de Juan Osorio, y por supuesto de su famosa y muy polémica madre, New Yorka. Sin embargo, el propio Juan Osorio salió a apoyar a su retoño diciendo que él no siempre lo apoya, que Emilio ha trabajado mucho por sí solo para llegar a donde está. Después de haber trabajado también en la bioserie de Vicente Fernández, los señalamientos hacia Emilio aumentaron al por mayor, y fue ahí cuando dijeron que él había marcado su propio fin de la carrera. Incluso llegaron a decir que a partir de ese papel, solamente su padre se atrevería a contratarlo. Emilio carga con muchísimos escándalos prácticamente desde que nació, pero ahora han aumentado bastante, porque incluso se ha cuestionado la paternidad de Juan Osorio. Lo cierto es que el parecido entre Emilio y Bobby sí son bastantes, y si ponemos al lado una foto de Juan, ¿tú a quién crees que se parezca más? Supuestamente para que se hicieran a un lado y se despejaran estas cuestiones, Juan pagó una enorme cantidad de dinero para que Emilio entrara a la casa de los famosos, y que así, él se creara su propia fama. Lo cierto es que el dinero para Juan Osorio no es ningún contratiempo, él tiene de sobra, y si se trata de apoyar a su hijito, por supuesto que lo hará. Y si en algún momento se llega a confirmar que Emilio no es hijo de Juan, mínimo podrá decir que él lo estuvo apoyando a pesar de todo. Vaya situación, qué difícil y qué noticia tan grande, sorprendente, y para muchas personas buena, para otros malísima. Y es que obviamente se dieron cuenta de que el reality show de la casa de los famosos ha sido un exitazo, y pues quieren hacer la casa de los famosos versión México, un tipo Big Brother, pero mexicano. Entonces, aquí ya nos muestra la página de mundoreality.com, que él sí sería uno de los participantes en esta primera temporada, ya que al parecer los conductores como Galilea Montijo y Diego de Erize están ya contratadísimos y están viendo qué y qué famosos van a entrar a esta fagosísima casa. Entonces, sí dice que dentro de la casa estarán varios famosos, como Kuno, Wendy Guevara, Carla Panini, o sea que están contratando a la crema innata de los escándalos. Entonces, al parecer dicen que hay un 98.9% de probabilidad de que Emilio Osorio sí entre a esta primera temporada, y pues sí sería bastante escandaloso. Aquí podemos ver ya el título, la casa de los famosos México. Pero hasta este momento es importante mencionar que todavía no han mencionado quiénes eran los polémicos famosos que aceptaron el reto de estar 24 horas, 7 días a la semana, por 10 semanas en esta casa, sin poder salir, sin tener comunicación con absolutamente nadie, para que al final el ganador se lleve una muy, muy, muy buena lana. Y pues hemos visto que en la versión, digamos, de Estados Unidos o diferentes versiones que han hecho de este programa, sí ha salido gente muy, muy, muy exitosa. Las presentaciones, las polémicas que han tenido son buenas, son buenas. Y aquí nos dan otra versión de la historia que nos la pone la página de debate que dice que si Emilio Osorio entra a este reality show, las redes sociales se van contra él porque dicen que ya están cansados de verlo. Porque telenovela que hace Juan Osorio, telenovela en la que sale Emilio, obviamente como padre muchos lo señalan de ser, de hacer mucho nepotismo, de contratar siempre a la familia. Y obviamente, o sea, el propio Emilio a veces se lo gana, en este caso utilizando una playera de su mamá. Así es como, ok, no quieres que tus padres te apoyen en tu carrera porque ellos son famosos, pero sí te aprovechas de sus nombres. Entonces, aquí dicen que Emilio efectivamente, bueno, que más bien Juan tuvo algo que ver para que Emilio entrara a la casa de los famosos porque pues él ha estado en las producciones de su padre. Y en redes sociales han dicho, ¿sabes qué? Es buena idea, pueden pasar dos cosas. O terminamos de confirmar que solo por el papá sigue teniendo proyectos o que en realidad sí tiene algún talento. Posiblemente sí, dijeron que entraría alguien con un fandom bastante complicado. Y dice, Juan Osorio lo ha de haber metido en el programa. El pobre no tiene talento para sobresalir. Mejor que habla su página, ya saben cuál, y que aproveche su juventud y se quite la ropa. Entonces, sí es un hecho de que las personas no están tan contentas, tan emocionadas porque sí hemos visto que los últimos proyectos de Juan Osorio no han tenido el éxito que antes tenía Juan Osorio. Y pues, qué casualidad de que en todos y cada uno haya estado Emilio. A pesar de que él incluso dijo que ya había contratado a otro representante, que ya no quería que lo estuvieran ligando con su papá, que ya casi, casi se quitaba, se arrancaba el apellido Osorio. De todas maneras, es como, ¿ustedes en realidad creen que él haga castings para entrar a la telenovela de su papá? Y si lo hace, ¿ustedes como directores de casting le dirían que no al hijo del productor? Los dejamos que ustedes lo piensen, que nos lo cuenten aquí abajito. Y pues, para este momento la página de debate nos dice que los confirmados para este proyecto son Paul Stanley y Ferca hasta este momento. Es importante mencionar, ya que sí, este tipo de programas nos promete una cosa. Y eso, hasta eso sí lo cumplen y es polémica. Programa. Reality Show que no tenga polémica es un programa que no va a tener éxito. Nosotros hemos visto por más de una década a las Kardashian, como en su Reality Show, han tenido mucho éxito. Y aunque hay capítulos que decimos así de, ay, es lo mismo de siempre, es lo mismo de siempre. Cuando hay alguna polémica entre las hermanas o con algún otro famoso, que hay de mesidiretes, el rating se va para los cielos. Y es lo que probablemente pase en esta casa de los famosos. Incluso entre los propios famosos y, por ejemplo, esta Ferca o Paul Stanley. O si se va a alguien como, digamos, tan sincero como New Yorker, que no sea New Yorker porque ella no le va a echar caca y a casa a su propio hijo. Pero probablemente alguien sí se atreva a decirle a Emilio, tú estás aquí por tu papá. Tú tienes un lugar en esta televisora por tu papá. ¿No sabemos? Platíquenme sus opiniones, qué piensan, qué sienten. ¿Les gustaría que Emilio entrara a la casa de los famosos México? ¿No les gustaría? Platíquenmelo todo aquí abajito. Nosotros nos vemos muy pronto. Les mando un beso gigante. Hasta la otra noticia. Bye.